A ver, yo quería saber si a vosotros os pasa lo mismo que a mí. Yo supongo que sí, ¿no? Cuando vais haciendo el Camino de Santiago, andando, senderismo, o medio el campo, y sobre todo en verano, cuando vais andando, y llegan esas mosquitas que empiezan a... así, así. No son las mosquitas que se te ponen en el brazo, en la pierna, en el culo, aquí arriba, no, 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 no. Son las putas mosquitas, esas chiquininas, de color negro, que se te ponen así, empiezan así, delante de los ojos, así. Tú vas andando, y donde quiera que mire, la mosca te sigue, y se te pone delante de los ojos, así, así, por donde quiera que mire. Yo digo, esas putas moscas, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren? Que les parezco guapo, o yo qué coño sé. Llevo unos días con esas mosquitas que me persiguen la cara, cuando me empiezan esas mosquitas, voy todos los días feliz por el camino, voy haciendo el Camino de Santiago, voy andando tranquilito, pensando en mis cosas, con mis radios puestas, todo a gusto, pero me llegan esas mosquitas, y ya es que me revienta las pelotas de una manera que es que no puedo más, no puedo más. Es que yo empiezo a hablar con las moscas, empiezo a hablar con las moscas. Le digo, me cago en tu puta madre, en tus muertos, en tus hijos, en los que vengan, y en los que vengan dentro de siete generaciones. Hija de la gran puta, ¿qué coño quieres? Delante de mi cara, haciendo así. Así, vas andando y te haces así. Venga, quita, quita, fuera, fuera. Me doy ya hasta manotazos en la cara, y pon las gafas para un lado, porque ya me pone de los nervios. Y encima, están tordías en algunas partes. Y además, cuando más joden todavía, joden siempre, de todas las maneras, joden esas mosquitas. Pero cuando más me jodes, por ejemplo, cuando más tienes que estar pendiente del camino, porque tú, por ejemplo, si vas andando por un sitio como este, que está planito, puedes ir andando tranquilamente, tranquilo, mirando para el frente, mirando para el paisaje. Pero si te toca un sitio que está lleno de piedra, que está lleno de piedra, o bache, o así, o el camino está mal, tienes que ir mirando para el suelo para no caerte. Y cuando, y por ejemplo, las cuestas abajo y cosas así. Y se te ponen aquí en los ojos. Y ya te mareas, ya no sabes dónde vas ahí. Es que te caes, a veces que estás a punto de caerme por las putas moscas. Digo, ¿qué coño serán esas putas moscas? ¿Qué es lo que quieren en la cara? Digo, ponérseme en el culo que me voy a tirar un peo que huele a mierda, a ver si os gusta. O me voy a cagar aquí para que vayáis a ir a la puta mierda. Yo les abro ya las moscas. ¿Qué coño quieres? Digo, ¿qué son? ¿Esas moscas que son unos ovnis extraterrestres o algo, que me están ahí vigilando, que son unos drones? Yo digo, esas moscas tienen que ser drones. Tienen que ser drones. Los avioncitos estos que hay teledirigidos, digo, tienen que ser unos drones de la CIA, o del FBI, o de algo que me están vigilando, o de Hacienda, o yo, ¿qué coño sé? Que me están ahí mirando. Me están grabando. Yo pienso que son drones en miniatura con una cámara. Digo, me están vigilando. Me pongo de los nervios. Nada más que de pensar en las putas moscas esas. De los cojones. Son drones. Me están investigando. ¿Eh? Me pongo de los nervios con esas moscas. ¿Qué pesas son? Yo me irrito. A veces me cojo y me... Digo, ¿para dónde me tiro? ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? Vas andando y te van persiguiendo. Vas andando y las tienes aquí. Te ponen la gafa de zoe y se te ponen aquí, aquí, en la gafa. Aquí. Ya no es una. Ya son cinco o seis. Te ponen aquí. Ahí. Y hay algunas que ni siquiera se te paran. Simplemente están ahí andando a la par tuya. Tú miras para acá y la tienes aquí. Miras para allá y la tienes aquí. Miras para allá y la tienes aquí. Para todos los que la miran, la tienes aquí. Y yo estoy ya... Hay veces que yo pienso que digo, tendré algo en la vista, tendré alguna mancha en el ojo. Me estaré quedando ciego. Digo, no, es la puta mosca. Digo, pues ya para todos los que miro la veo. Y digo, ¿esto cómo es? ¿Tendré alguna mácula en el ojo? No. 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 Son las putas moscas. ¿Qué coño son? Son como... Toca pelota. Con todo lo grande que soy yo y que a mí me quite la paciencia en la cosa que es así. Que es como... Vamos. Hoy he visto una bicha también. Hoy he visto una bicha. Una bicha así. Mira, la bicha era la anchura de mi dedo índice a mi dedo pulga. Una mijita más larga quizás. La cabeza de la bicha era como mi dedo, así. Un poquito más estrecho. Y más... Era... La bicha no era más gorda que un lápiz o con un rotulador o con un boli. La bicha era tan fina como si fuera un bolígrafo. O un lápiz. Luego la cabeza era más gorda. Era un poquito más gorda. Y como un poco triangular, así, pero no... Era negra y un poco verde, pero más que nada muy oscura. Y aquí en el cuello se estrechaba mucho. Y después la cabeza la tenía más gorda, como triangular. Y aquí arriba, en la cabeza parte de arriba tenía dos puntos amarillos. Una aquí y otra aquí. Y era... Nada, 15 centímetros o 20, si acaso, esto. Y digo yo, ¿será venenosa? ¿Será venenosa? La he visto en un parque de todo el caícespe normal. Digo, ¿será venenosa? ¿O será una culedrilla? ¿Qué coño será? Si alguien... No le he podido grabar ni nada porque tenía los dos... Los dos teléfonos los tenía grabando... Ya estoy mareado. Entre las moscas y las vices y todo. Los... Los dos móviles los tenía... Tenía los dos teléfonos cargando la batería. Tenía los dos móviles enchufados al panel solar que tengo yo. Tengo una placa solar en la mochila que la saco, la cuerco ahí. La cuerco de un árbol y la pongo que le derzo y ¡pum! Y le enchufo unos cables y me recarga la batería de aeromóvil. Y estaban los dos móviles cargando. Porque hoy está todo el puto ciendo en batería. Casi todo el día. ¿Lo veis? Ya ha venido otra moscadrón a la boca. Total, que no he podido. Pero y la he buscado por internet, digo... Bicha, con chiquinina, estrecha, con dos puntos amarillos en la cabeza y moscura. Y no he encontrado una que se le parezca en todas las fotos de internet. Digo, a lo mejor después la encuentro, pero se la venenosa. Bueno, pues ya está. Os voy a enseñar un poquito... Que estoy aquí en una lija del infantado. Que no lo he dicho, ¿no? Hoy es día 16 de junio de 2018. He llegado y me ha gustado este parque y me he quedado aquí. Porque está tranquilo y no sé si más para abajo habrá sitios mejores. Y voy a tener que estar seguido dando vuelta y no tengo más ganas de dar vuelta. Porque estoy cansado, cojones. He visto esto que está tan bien. Y digo, ¿aquí me voy a quedar? Mira, he visto que esto es a lija del infantado. De un pueblo que está partiendo por una calle que se llama Calle Real. Si no me equivoco, si lo he mirado bien. Y nada, un cacho de... Un cacho pueblo a la izquierda y un cacho pueblo a la derecha. Aquí viven unas 700 personas y... Muy bonito. Mañana me quedan 22 kilómetros aproximadamente para La Bañeza. Y esto ya es provincia de León. Estamos en Castilla y León. Pues esto ya es provincia de León. He salido antes de la provincia de Zamora. He salido antes de Maire de Castro Ponce. Era el último pueblo de la provincia de Zamora. Subiendo para el Camino de Santiago a la Vía de la Prata. Y ya el siguiente es este que es a lija del infantado. Que ya pertenece a León. Ya he pasado de Zamora a León. Pues ya está. Que a gusto me quedo cuando grabo los vídeos. Me relajo, me expreso ahí, me pongo yo ahí. Me cago en la madre que parió la puta mosca esa que no me ha dejado vivir. Y ya está. El albergue de aquí cuesta 8 euros. Yo paso de pagar 8 euros. Yo me he dormido hoy en la calle también. Ya llevo ya... Desde que me quedé el otro día en Benaventa a dormir en el albergue. Que he dormido un día. Del 13 al 14. Pues he dormido el... El... El día siguiente me quedé dos días más en Benaventa que me he quedado. Pues esos dos días he dormido en la calle. Allí en la Prata era Benaventa, junto a la estación. No estaba el albergue. Pero como no me podía quedar más bien en el albergue. Pues me he quedado fuera. Y aunque me hubiera podido quedar, no me hubiera quedado. Porque vale 4 euros cada día el albergue allí. Total. Que será el tercer día que duermo en la calle. Hoy en... Maire de Castro a Ponce. He visto allí un parque. Hay una fuente. Allí me ha hacía un poquito y... Y ya está. Y... Y está allí un buen rato. Cargando el móvil con el sol. Y después cuando... Allí que está 15 kilómetros de Benaventa. Y cuando ya me ha entrado la gana. Digo, a las 7 de la tarde. Y vea, anda un poquillo más. Y nada. Y a 5 kilómetros de ese pueblo. Está... Al hija del infantado. Que es esto. ¿Estáis viendo? Nada. Ya está. ¿No? Os gusta, ¿no? Uy, las moscas como me tienen, hijo. Que gusto, hijo. No me he quedado. ¡Eh! Voy a echarme a dormir ya. Voy por ahí. A las 9 y media. Hoy ha hecho calor de cojones. Hoy sí. Ya se ha ido la lluvia y el tiempo malo. Mira cómo está el sol ahí. Día 16 de junio de 2018. Sábado. Está el sol todavía por ahí. Queda media hora para que se esconda aproximadamente. 20 minutillos. Son las 9 y 27 de... Ya es. Y nada. Aquí vamos ya a ratillo. Mañana por la mañana visitaré el pueblo un poquillo y seguiré andando. A ver si llego a la bañeza. O si no llego, pues a la área siguiente. Si no tengo muchas ganas de andar. Como hay varios pueblos en medio del camino, pues nomás me quedo en uno de ellos. Si no tengo ganas de llegar a la bañeza. Pero aunque son 22 kilómetros, eso es lo que he hecho hoy. Así que casi, pues mañana igual. Y ya después de la bañeza, el siguiente pueblo es algunas aldeitas y luego está Astorga. Que ya enlaza con el camino francés. Pues nada, hijo. Ahí estamos. Qué relajación, cojones. Alíja de mi fantasma. Venga, 10 minutos ya de vídeo, ¿no? Venga, sí. Ya está. ¿Para qué queréis más? Voy a echarme a dormir. Voy a echarme un vistacito una cosa y ahora... Ya subiré este vídeo algún día. Jeje.